El agrado de presentar a un hincha, simpatizante, vocal titular de la actual comisión directiva de River y el presidente, no menos, del departamento físico del Club Atlético River Play, el señor Fede Ferreira. Fede Ferreira, buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, a todos los hinchas de River y a toda la gente de Pasión. Un gusto Federico que estés acá en Pasión River. Bueno, Fede, tenemos un montón de cosas para preguntarte. Lo primero que te vamos a preguntar es de tu misión, de tu trabajo, de tus objetivos, del departamento físico de River que vos presidís. Bueno Pablo, mirá, los objetivos son un poco los que tenemos todos los riverplatenses, trabajar siempre con el desarrollo del club, con el desarrollo de los talentos, la parte tanto recreativa como competitiva de nuestros deportes. Tenemos más de 50 actividades, entre deportivas, sociales, y fundamentalmente, además del desarrollo deportivo de estas actividades, el desarrollo de la parte de infraestructura, que era un tema muy pendiente en el club. Bien, me imagino que estás 24 por 24 en el club, ¿no? Desarrollando tu tarea y estando en las más de 50 disciplinas que vos contás. Sí, físicamente no, porque lógicamente tengo responsabilidades también empresarias, pero online sí, la verdad que 24 a 7. Y cómo está River hoy en el departamento físico, cómo lo definirías, cómo está, a qué apunta y demás. Bueno, estamos inmersos como todo el club en un momento crítico de obra, que arrancó ya el año pasado, que esta obra se está expandiendo en el club. Este año comenzamos también la parte fuerte, la parte deportiva, que empezó en el microestadio, que se inauguró la semana pasada en un partido del torneo metropolitano. Y que aprovecho para invitarlos a todos, el 6 de octubre vamos a hacer una inauguración formal con la presencia de Grego Rosselló, de distintas figuras del ambiente del básquet, y un partido probablemente con Racing. Bueno, esta serie de obras va a seguir avanzando y va a afectar a todos los deportes del club. Digo afectar porque inicialmente, como en cualquier obra, tiene consecuencias negativas, pero siempre es para el desarrollo del deporte y de la mejora de la infraestructura. Se acortan con todas las obras un poquito los espacios, ¿no? Para poder trabajar los profes y demás. Sí, exactamente. La verdad es que esta etapa viene siendo crítica. Ahora venimos trabajando con el acompañamiento y el esfuerzo de las familias, de los socios, de los propios socios, de los deportistas, porque implicó en básquet, en volei, en handball, bueno, que mucho tiempo tengan que entrenar fuera del club. Bien, bien. Bueno, yo me voy a correr un poquito, si me permiten mis compañeros. Por supuesto. No sé si quiere hacer alguna preguntita, Fede, que lo tenemos acá. No, bueno, siempre lo veo en el club y coincido plenamente. Veo cómo el microestadio está bárbaro, cómo quedó. Y, bueno, River tiene muchas disciplinas deportivas, que se ve el laburo que se está haciendo. Y, bueno, también felicitarlo. Bueno, Fede, sí, las felicitaciones para los deportistas, ¿no? Que son los que ponen ahí el corazón, el agarra y el empuje. Bien, bien. Fede, te voy a correr un poquito de esto que hacés vos todos los días y que lo hacés muy bien. Y te voy a preguntar un poquito, ¿quién te hizo hincha de River a vos? ¿O por qué te hiciste vos hincha de River? Buena pregunta. No, mirá, a mí hincha de River me hizo mi tío. Mi viejo no es tan fanático del fútbol. Y mi tío, que es de Córdoba, mi familia es de Córdoba, todos somos de Córdoba, era así muy fanático de River y fue el que me empezó a llevar a la cancha de chicos. Mirá, ¿y vos hiciste a alguien hincha de River en tu familia? No, estoy, voy a ser padre el mes que viene. Muy bien, felicitaciones. Quiero ir a la primera hincha. Ah, una niña, mirá, mirá, la vas a hacer socia al toque. Carnelo tiene así tuqui, lo primero que vas a hacer y la batita de River va a tener seguro. Te quería hacer otra pregunta, ¿algún recuerdo que tengas de River, los tres o cuatro mejores recuerdos que tengas de River, cosas que te, bueno, por ejemplo Madrid seguramente, ¿no? Sí, bueno, te digo el primer recuerdo, el primer gran recuerdo, habría ido con mi tío y con mi viejo que me acompañaba a la cancha igual cuando venía mi tío de Córdoba, en el 96 con San Lorenzo, el 1-1 de local en la Copa Libertadores, que nos hizo clasificar, me acuerdo que todavía no entendía mucho, yo en ese momento tenía cinco o seis años, pero bueno, el primer gran recuerdo. Después la verdad, sí, hay muchos recuerdos deportivos muy lindos, por suerte los hinchas de River los tenemos, pero los más lindos también son, y ustedes lo entenderán, los viajes compartidos con amigos, los grupos creados, esas anécdotas, inclusive fuera del estadio, ¿no? Y más allá de los resultados deportivos. Son anécdotas que te quedan guardadas en tu corazón, obvio. Tal cual, sí, después disfruté muchísimo Ortega, el clásico cuando vuelve Ortega, el día de los dos goles de Higuaín. Siempre, creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuanto más jóvenes somos, como que más lo disfrutamos, y después sufrimos más y disfrutamos menos, me parece. Sí, tal cual, tal cual. Y cuatro o cinco jugadores, ya nombraste a dos, Ortega y Higuaín, pero cuatro o cinco jugadores que te hayan marcado, que te gustan, que... El primero, por lejos, por escándalo Ortega. Después Aymar, me tocó, bueno, nos tocó a todos verlo un poco con Rívar, pero la verdad que cuando volvió, esos tres partidos que jugó fue volver a tener diez años. Bueno, y a ver, más acá, Enzo Pérez, sin duda, como líder y emblema de este ciclo. Gallardo, no como jugador, pero... O como jugador también, digo, pero como todo. Y a ver, alguno más... Poncio. Sí, Coudet siempre me gustó mucho. Para ser algo más raro. ¿Te acordás del Chacho tirándole los centros a Cabenagui? Eso no me lo digo nunca. No, y la previa de un partido de la bombonera, bueno, el 3-0, que en ese momento no era tan usual ganar en la bombonera. El de Rívar Rojas. La vaselina de Rojas. Exactamente, exactamente. Bueno, y como directivo, ahora te pregunto como directivo, como vocal, ¿cómo te gustaría ver a Rívar en unos años? A ver, en la parte deportiva me gustaría tener lo que estamos empezando a transitar, ¿no? Un club social muy vivo, más allá de los logros, de los campeonatos. Ahora acaba de clasificar el fin de semana pasado las chicas de hockey una vez más, por décimo año consecutivo a los play-offs de hockey. Pero más allá de los logros deportivos, un club muy vivo, con mucho legado, con mucha enseñanza, con muchos valores. Eso es lo más importante para nosotros. Creo que esta obra que se está llevando delante del estadio también es un hito trascendental en la historia del club, que se lo vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que va a posicionar a Rívar en un liderazgo total en Argentina y en Latinoamérica a nivel deportivo. ¿La nueva integrante de la familia cuándo la vas a llevar? ¿A los dos meses? ¿A los tres meses? No sé, cuando la madre permita. ¿Es de Rívar a la madre? Más o menos. Más o menos, tiró. Ahí, está ahí. La estás convenciendo, ponele. Fede. Exactamente. Bien, bien. Bueno, Fede, sabemos que te agradecemos la nota, sabemos que te levantás temprano mañana, por eso, bueno, lo bueno es que nos pudiste dar este momento. No sé, chicos, si quieren preguntarle algo a Fede. No, agradecerle realmente por haber estado. Siempre que estoy en el club veo un River con distintas disciplinas, trabajando activamente, veo el tenis, veo el handball, el voley, el básquet. O sea, es un club realmente deportivo, social y, bueno, le felicito por el laburo que está haciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Fede, por darnos este momentito y, bueno, estaremos... La última, te pido, River Boca el domingo. A ver. ¿Cómo sale el partido? No, 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 no. Prefiero contestar cualquier cosa antes de... Cábala, eso es Cábala, no te animás. Es cabulero. Es cabulero, Fede. Perfecto, bueno, que la gente crea, como diría el muñeco, entonces, nada más. Exactamente, exactamente. Bueno, Fede, te agradecemos mucho y, bueno, te agradecemos por haber estado. Y, bueno, seguimos acá en Pasión River. Tuvimos el placer de haber tenido a Federico Ferreira, presidente del departamento físico de River Play. Un placer que nos pudimos dar en el programa. Abrazo grande.